Esa tortuga tiene más de 100 años. Yo se cree, está muy vieja. Oye, rica esa carne de tortuga. Es suavecita, suavecita. Sí, sí, mira cómo se echa de bueno, mira. Es que un carro le pasa por encima de la tortuga y no le pasa nada, porque es que no la porrea. La capabra son de... La protege. Es burre. Es burre. Sí. Es burre. Es burre. Es burre. Es burre también es burre.